Pero vaya, vaya, dijera la fécula de maíz, vean esta chulada, mi gente, vean nada más, están metiendo Maxbox, pero que creen, que creen que le han metido esa cinta, cinta llamada filamento que está muy fea, pero bueno, no voy a comprar, voy a ver los modelillos para seguirlos buscando sin cinta, porque esa cinta está muy fea. Por lo que veo, sí son nuevos modelillos, este tiene como doble frente, se llama Pass Ampuller, y bueno, pues también muy colorido, esos tampos también se ven increíbles, se ven geniales, no trae detalle en la parte de enfrente, un color rojo, rojo intenso, con dos caras de tiburón. La verdad es que esa cinta se ve muy horrible, no es nada agradable para los coleccionistas, pero bueno, lo hacen por seguridad, según. Y ahora pasemos a este Polaris en color negro, con algunos detallitos en blanco, con su horrorosa cinta para protección, según en el chasis es gris, la llanta gruesa, porque cruza terracerías, pedregales, montañas, cerros, troncos, o sea, muy increíble, genial, así como que turístico o para la adventure, la aventura. Por supuesto, en Matchbox no puede faltar este Jeep Willys 1948, pero ahora nos lo presentan en un color arenita, inclusive las llantas, y algo camuflajeado, así como un safari. La verdad, pues ahora sí le cambiaron el modelito, está muy bien, me ha encantado, de por sí los Jeeps también son de mi agrado, claro que sí, y por qué no tenerlo en la colección, pero pues obviamente, como les digo, sin esa horrorosa cinta. Este ya tenía rato que no lo sacaban, es un Opel, ahora nos lo presentan en un amarillito canario, combinado con blanco, detallito en la parte trasera, con plaquita, la parte de enfrente no la trae. Llanta, la basiquita, interior negro, para brisas transparentes, muy bien, la tarjeta me ha encantado también, y bueno, pues qué podemos decir, bienvenido otra vez, nuevamente. No podía faltar la variante del Sabaru, claro que sí, vean nada más, camioneta compacta, chiquita, con esos tampos, con unos kanjis en japonés, no trae detallito en la parte de enfrente, pero pues se ven esos tampos en color rojo, que le resalta mucho el blanquillo, las llantitas también se ven muy coquetas, estrella cromadita en el rim, pues muy bien, muy bien, para hacerle ahí un customcito, se vería perfecto. Aquí tenemos una variante del bus, que así lo conocemos, o el autobús micro, pero allá en las Europas se las desgastan como MBX, Self, Select, Driving, Bus, y todo ese nombre soto, y así anda circulando, ajá, es eléctrico, está muy bonito, me ha gustado, el amarillo le combina a la perfección, y este autobús, de verdad, está padrísimo. Ahora vean esta Land Rover 1965, también una de African Safari, para que lleven a los turistas ahí, a ver a los animalitos, en un color blanco, con unas líneas negras, simulando una cebra, en la parte de arriba, pues lleva el equipaje, y toda la cosa, para que vayan cruzando la sabana, y viendo a toda la flora, y fauna que habita ahí. Claro que no podía faltar el auto de policía, si este es un Ford Police Interceptor. Vean nada más, este creo que sí no lo tengo, ahora lo presentan en un color blanco, con unas líneas combinadas, entre amarillo, naranja, una línea que atraviesa negra, el logo de la patrulla, claro que sí, su torreta tumba burros, muy genial, muy bonita, pero no la quiero con esa cinta, así es que nada más un vistacito bonito de lo que nos espera. Y ahora tenemos el Showmobile, así se llama, y bueno, pues está increíble, me han gustado esos tampos, Matchbox, en un color blanco, cafecito, bastante letra, una vaquita ahí, yo creo que esto reparte así como que yogur, o leche, o una cosa así, bueno, echen a volar su imaginación. La verdad me encantó, me encantó mucho. Lo mismo le estaban haciendo a los Hot Wheels, y bueno, aquí vemos este Cosmic Cove en color blanco, bueno, no es blanco, es como un beige con rojo transparente, llantitas rojas, y bueno, pues su nombre hace referencia a lo cósmico, a lo rápido, a lo espectacular, y tengo una duda, no sé si brilla en la oscuridad, porque al parecer creo que sí, pero creo que no. Por supuesto, aquí tenemos la variante carte asada de Fast Foodie, y bueno, pues es el taquito, el taquito nada más que ahora es con tortillita verde, pues tal vez sea tortilla de linaza, ya saben, ¿no?, cómo se las desgastan, muy curioso, esas llantitas verde limón, pues este carrito nunca se te va a perder, brilla bastante, está muy bien, ¿eh? Y bueno, no he coleccionado de estos, pero pues quizás algún día, algún día le metamos. Pero por supuesto, los Bone Shaker, hay mucha gente que los colecciona, les fascina, tiene de todos los modelos, incluyendo los Monster, y las modificaciones que les hacen espectaculares. Este está en color negro, con unos tampitos ahí como que en blanquito apenas, y se ven, pero la verdad se ve bien, y bueno, cómo lo ven, chulada, ¿no? Ya saben que ese cromo resalta. También nos encontramos por aquí un Ford Sierra, claro que sí, en un color azul rey intenso, con los tampos, con los tampos de Hot Wheels, Mattel número 11. No tiene detalles en la parte trasera, ni en la parte de enfrente, pero eso sí, los tampos que resaltan. Y este pertenece a la colección de Rio Riders. Por supuesto, ya tenemos la variante de Vauxila, ahora en color blanco, con tampos en negro y en rojo, y el chasis y el interior en negro. Llantita gruesa, con llanta grande, y bueno, se ve increíble para que metan ahí su Lego, o el Boot Lego, que está de moda, de novedad. ¿Cómo lo ven? Y ahora tenemos este Ren & Rig, de los Hot Truck, claro que sí, ya tenemos rato que no vemos carros pesados, carros intensos, trailer. Sí lo sacan por separado, pero bueno, ahora este nos lo presentan en un color naranja, con algunos detallitos como los tampos blancos. Y aquí nos encontramos de los autos de Legend, esta variante de Nash, los Compact Kings, en color negro con gris, una línea roja y blanca que lo divide. Y bueno, pues creo que este ya lo habíamos visto porque es de años anteriores, pero bueno, no deja de ser genial y compartirlo con toda la pandilla. Vean, nada más, ahorita le están poniendo su cinta, vamos a ir ahorita del otro lado a ver si encontramos sin cinta y a ver qué nos depara el futuro. Antes de que se la terminen de colocar, así es que vámonos recio. Así es que ya andamos aquí del otro lado, aquí todavía no le ponen la cinta, entonces les ganamos, les vamos a ganar antes de que... Vean, o sea, qué diferencia, estos que no tienen cinta, o sea, se ven súper bien a comparación de los que ya le pusieron. Pero a todos les ponen, pero bueno, según por protocolos y seguridad, ya saben, ¿no? En algunos centros de autoservicio las van a encontrar sin cinta y en otros con cinta, pero bueno. Bueno, son bastante, no sé si se acaban de surtir, aunque ya está bien escogido, te le vamos a dar una chaynadita para ver qué es lo que sale o qué es lo que nos dejaron mágica y épicamente. Claro que sí, pero nada más quiero que vean la diferencia de cómo están los carritos y cómo sí les ponen esa cinta horrible que no es para nada agradable. Y bueno, pues afean los carros, ¿no? Hay quienes les gusten este tipo de carros y imagínense que se los encuentran con esa cinta, pues ya no se los llevan, ni para abrirlos a menos que sea para el niño o la niña, pues sí. Y entonces vienen esas sensaciones mágicas y épicas cuando sacas el chido. Vean nada más lo que acabo de encontrar. Un Super Trashion con llantita de goma a la camionetita. No puede ser increíble. No me lo creo. De verdad es que no me lo creo. ¿Será cierto? Sí, abuelita de Batman. Así es mi gente, 100% real hemos encontrado una Super Trashion Hunt. Claro que sí, vamos a echarle una miradita. Vean nada más qué hermosura de camioneta. Está genial, no pensé encontrarla. Vean los colores. Parece pues negra, pero creo que es verde o yo estoy mal o ya me falla la vista. Esos cuadritos, no, la verdad está increíble. No sé qué decir, de verdad no sé qué decir. Estoy muy emocionado. Aunque tiene un detalle. Vean, está abierta. No sé si la dejaron o no se la llevaron porque la vieron abierta. No lo sé, pero viene abierta. Viene abierta. Igual y si le hacemos el unboxing de una vez. Pues ya que se salga. Ahora sí que sin querer vean nada más las llantitas de goma. Está increíble, los tampos, el TH número 63, las líneas, la caja. ¿La caja no se abre? No, no se abre, pero está bellísima. Está bellísima. Me encantó, me fascinó. Me volvió locochón. Claro que sí. Y bueno, pues un deleite para la pupila. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿A poco no está preciosa? Y bien mi gente, hasta aquí. Hasta aquí este pequeño video con esta suerte que nos ha acompañado. A veces la perseverancia alcanza. Sin buscar encontramos. Y últimamente he tenido muy buena suerte. Muy buena suerte. Así es que nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Y hasta la próxima, dijera el gatito del Shrek. Chau.